En enero de 2009 inició la obra del Mexibus, que tendrá 24 estaciones y recorrerá 16 kilómetros de Ciudad Azteca a Tecámac. El compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la empresa que ganó la licitación Transbumex era terminar la obra en mayo de 2009. Estamos a finales de junio de 2010 y ni siquiera el primer tramo que correrá de Ciudad Azteca a la central de Abastos de Catepec está terminado. Aún así comenzó la segunda etapa del Mexibus que llegará a la terminal Ojo de Agua y que según estaría terminada para septiembre de 2010. Lo único que ha provocado la obra es tránsito intenso, cierre de negocios y molestia de vecinos por las afectaciones. Varios negocios de aquí ya cerraron como es el de los rodeadores, el mecánico, el carpintero, la ferretera que estaba aquí atrás ya también ya cerró porque las ventas son muy bajas y a todos nos está afectando, incluso ya se habló con los dueños de los locales para ver si nos pueden bajar la renta. Además, en esta zona de Chiconautla se juntaron los trabajos de reparación de luz y del drenaje con las obras del Mexibus, lo que provoca mayores afectaciones a los habitantes de la zona. Los vecinos están molestos por la falta de planeación del proyecto y porque no les dicen en verdad cuándo va a terminar la obra. El problema ha sido un poco la planeación, sobre todo los que tenemos vehículos, vemos que hay problemas en cuanto al cruce del puente que atraviesa la carretera de Texcoco, son puentes de dos carriles cada puente y van a cerrar uno de esos carriles para que pase por ahí el Mexibus. Se comenta de que esta estación de aquí de Santa María de Chiconautla, la primera estación, dicen que la van a quitar. Imagínense cuánta inversión hacen ahí para que después vuelvan a quitar esto y otra vez el relajo de transporte. Ahorita lo que nos van a afectar es la entrada principal. La festividad del pueblo de Santa María de Chiconautla empieza el primero de julio y resulta que nos afectaron bloqueándonos la avenida principal que entra a la iglesia. La obra, con una inversión de 548 millones de pesos, pretende beneficiar a 130 mil usuarios y reducir el traslado de dos horas a solo 20 minutos. Hasta el momento, los únicos beneficiados son unos niños que permiten que los carros utilicen el retorno en la estación 19 de septiembre pidiéndoles para el refresco. Trabajadores de la obra calculan que para diciembre esté terminado. Los pesimistas calculan que otro año más. Aunque ya se hicieron pruebas del Mexibus, las obras están inconclusas y no se ve para cuándo terminen. Gracias. 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 Gracias.